El Tecnológico Nacional Simón Bolívar inauguró este jueves un moderno y amplio laboratorio de computación con una inversión de 1.178.735 córdobas, con lo cual se avanza en la dotación de herramientas para uso de estudiantes técnicos profesionales. Un laboratorio con 21 computadoras modernas, con los software diseñados para trabajar con las máquinas CNC que tenemos acá en el centro, las máquinas de tornos y fresas que son automatizadas. Entonces estas máquinas vienen a elevar la calidad de la enseñanza de nuestros estudiantes. Las carreras beneficiadas con este laboratorio son mantenimiento industrial, corte y soldadura y operación de máquinas de herramientas. Nos encontramos muy contentos por esta nueva oportunidad que nos brinda nuestro buen gobierno y el Inatec Central en venir a equipar nuestras instalaciones para seguirnos formando como profesionales de éxito con este nuevo laboratorio de AutoCAD, que nosotros lo vamos a ocupar en el desarrollo de planos a más profundidad y estudiar especialmente el equipamiento de las maquinarias. Con este espacio didáctico el centro tendrá funcionando seis laboratorios, los que están a disposición de los estudiantes de diversas carreras técnicas. El Centro Tecnológico Simón Bolívar atiende a 2.110 estudiantes de carreras técnicas del sector industria y construcción en los turnos matutino, vespertino, sabatino y dominical. Amanda Pérez, Crónica TN8